Música 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 Podemos dividir eh, dos y dos Si queréis Voy a antenar el tirón Vale yo voy a antenar Vamos para allá Acabo de haber una del colegio del medio Música Bajo por una ventana Sale por la puerta izquierda Música Y otro en el cole de arriba izquierda Está aquí eh Tenéis Música Música Yo vuelvo por un otro Música Eh, se están dando, eh A la derecha, a la puerta, a la derecha A la derecha Venga, venga, protege a Kili Aquí no queda uno Revivo Entro por el medio, eh ¿Muerto del tirón todo? No Yo creo que hay uno arriba, eh Tengo vendas, Kili Tira otro Tengo siete balas, eh Vale Voy por derecha Eh, lo tengo como pueda Joder, que mendigo, no tiene nada He rematado Hostia, que está aquí en el baño, tío No, que me remata en el medio, tío No, que cabrón Me levanto en el medio Muerto Quieto, 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 soy yo Oh, lololololololol Es para devolverte la de antes, eh No No es rencor Hostias Hostias Voy a 25 FPS Hostia, chaleco del 3, se he tirado, increíble Llevo siete balas, eh Pues necesitamos balas porque se cierra aquí, eh Va a ser un espectáculo esto Eh, la gente que habéis matado por ahí no llevaba balas de la acá Nada No No, no, no Si te acaso te puedo dar balas, eh ¿Eh? Que si te acaso te puedo dar algunas balas Vale ¿Vamos a ir a doble, o qué? Si Bajar, bajar Que putada, macho Yo creo que estaba por arriba, tío Ay No, vale Mira, veo uno en... ¿Dónde? Sud, en los contenedores Dos Vale Van para dirección al chilo Contenedores Ok Los vais a ver cruz salir ahora Cruzad los conchitos ¡Está ahí! ¡Frente uno! ¿Lo veis? Hola Vale, tengo tres... Mira mi cámara, descom ¿Qué hago? Tienen en doble 7 ¡Hola! Me ha tirado Uff Silenciado, re... ¿Tienes pa' curarte? Eh... Analgésico y bebida Tiro venda Vale ¿Viene uno? Sí, sí Mierda Están en sud, eh Vale, vale Finaliza, finaliza a esta gente Si tienes balas Voy a otro por aquí Sí, revienta, revienta aquí Eh, Ballesta Ha salido Ballesta, eh Sí, yo Era Carranco Ah Creo que están en torre control Las chimeneas ¿El otro lo habéis reventado? Sí Vale Cascos tier 2 aquí Characos tier 2 Vale, están andando ahí en... Vamos a silo Yo necesito curarme, eh Si me esperáis un segundo Yo voy yendo a silo Y te espero aquí también Con la torre arriba, eh No veo nada de aumento Yo creo que no estaban en torre, eh Han cruzado ya, ¿no? Seguro que han cruzado, ¿no? Sí, yo creo que sí Eran tres Vale, avanzo Tengo otra venda aquí Quiero ver Han matado a alguien Están loteando Lo que no sé es dónde Pues ha zonado por izquierda, eh Zonado por 150 O una cosa así Pues vamos Pues han ido a los A los bunkers de atrás Sí, puede que sí Un segundo Me tengo una bebida ¿Tienes más? Sí Dame una Ven Ven, ven, ven Vale, le acabo de ver Está bien Viene uno, eh Viene uno por acá Voy, voy Tengo, me la tomo Tirao Por detrás No hubiera No hubiera No hubiera No hubiera Solo dos ¿Tenéis botiquines? Vale, tengo yo Cuidado, eh Cubre la espalda un poco Queda otro Quedará el tío ese por ahí, eh El que he tirado yo No sé si le está reviviendo, eh Eh, mochila tiene tres aquí Sí, le está reviviendo seguramente Voy a luchar a este ¿Tiene bala de 9 milímetros? Nada Tenía 30 balas del 5 No, no, no le está reviviendo, eh Ah, tenía botón Ni las he visto Váratela Cuidado, Akili ¿Dónde está el compi, tío? ¿Yo cubro aquí o cubres tú? Pues, como tú ves Vamos juntos Vamos juntos para adentro Venga Yo estoy en izquierda, eh O sea, en derecha ¿Lo oís? No Está parado en una esquina este pavo, eh Es muy posible Vamos los tres juntos ¿Dónde está, tío? A lo mejor iban tres Pero nos vamos a ir al ponte ya, eh No veo a nadie yo, eh Ahora vendrán Tiene que venir Yo me tiré al coche Voy a meter el coche, eh Oh, me he bloqueado Oh Escondiditos, eh Que no nos ven Vale, perfecto Eh Vamos a tener que esperar Vamos a tener que esperar aquí Otro minuto Vale, tengo que esperar, sí Bueno, pues un momento para mirar Youtube ¿O Twitter? Un poquito de Twitter Mira tú Mira esto, tú Ahora ha sido un zombie, tío Es como si te voy a comer La cara, hija Hola, tío Lo que estás haciendo ahora, tío ¿Cómo haces eso, tío? Con la E, tío Y girar Con la E y girar No, pero sin nada en la mano, ¿no? Pues nada, fail Eh, viene una barca Viene una barca Desde NE Vamos a reventarla Vamos a reventarla ¿Seguro? Sí, sí Yo la veo Lo malo es que venga un coche ahora Estamos haciendo una locura, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Un poquito Y se van a parar ahí Ah, ¿no? Vale, en cinco segundos les damos, ¿eh? Una Una, dos Tres No puedo disparar, mierda Yo estoy sin estamina, macho Doble peaje Reventarla, reventarla, reventarla Se ha tirado Se ha tirado muerto tras caer, tú Vaya crack Vaya destrozo de party ¿Cómo ha volado? Pues nada, ya nos quedamos aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí Kili, Kili, vente Vaya destrozo Vamos, les vamos a reventar el culo Estamos dentro, ¿eh? Sí, más o menos, sí A ver, tiene que venir a todo el mundo ¿Dónde están? Yo me voy a poner aquí las maderas Vale, yo me pongo aquí Vale, ¿te pones tú aquí o qué? A mí me da igual Sí, sí, me pongo aquí Vale, asoma tú por arriba Y yo asoma por la derecha, ¿vale? Vale Coche, le dejamos pasar hasta las maderas Por ejemplo No, hasta la... La mierda de la derecha Nos pasamos a la derecha Y nos reventamos Vale Ok ¿Queréis un punto rojo? No Ok Tiros por allá, ¿eh? Hola, ¿hay gente por ahí todavía? Sí, se están dando Ellos tienen que venir Están en el pueblo amarillo Vaya huevos, tío Pero, ¿qué hacen ahí, tío? Lo de la gente no lo entiendo ¿Cómo se ha tirado el tío de la barca, eh? Sí, sí, pero a volar igualmente, eh El clip me ha contado a mí Se ha comido el suelo Bueno, pues van a pillar Cuando lleguen a la costa No han venido ningún coche, eh Muy triste Sí, la verdad es que este control Ha sido nefasto Peor que el de la Guardia Civil, eh Muy mal, muy mal Por esto, izquierda o derecha, Kili Izquierda ¿Y si vas a poner el grave, tío? Yo me he atado a la parte Necesitan munición Sí Aunque si nos caiga encima estaría bien Y es probable que nos caiga encima Vale, os veo, estás por el agua Bueno, solo veo uno ¿Qué cojones? Va a ir por la derecha, eh ¿Sí? Vete para el otro lado Sí, vete para el otro lado Va a salir por la derecha Tú y yo derecha, eh Voy, voy contigo Vas a ver uno que aún está en el agua Está a punto de llegar a... Deja que venga, eh Deja que venga un pato Sí, sí, sí Yo me tumbo aquí Hasta que llegue un poquito a mí Y vamos con el coche ¿Ha comido daño? Se ha comido daño, ¿no? Yo creo que se ha metido bajo el agua No entiendo nada Muy bien estar por este, eh Claro ¿No? No, que va, tío No lo veo Sí, sí, ahí lo veo Ahí sale, ahí sale Ahora hay más gente, eh Pues voy a lootearle Ok No quiere la cosa Pero hay más gente, eh Voy con el coche yo, ¿va? Y, tío Para hacerte cobertura Yo solo he visto a este No sé si habrá alguien más ¡BRO! Cuidado ¿Ves algo? ¡Toma! ¡Kar! ¡Ve, chicas! ¡Cógela! Que yo... ¿Cómo vas? ¿Balas del 5 tienes? ¿Balas del 5 te puedes soltar? Yo tengo 75 No lo uso Yo tengo 133 ¿Te tiro un cargador? ¿Te parece? Sí, de sobra, de sobra Ya está No, no, yo tengo 75 que no uso, eh Vale, tenemos gente detrás, eh ¡Sale gas! Que nos disparan Ahí coge el coche ¿Ah, os disparan vosotros? Sí Desde el pueblo, ¿lo ves? No ¿En la roca? Voy para allá A la izquierda del pueblo Una vez hay que ser silenciada, lleva Dos, tíos Dos, tíos Quedan 15 segundos No, no, vamos a zona Quedan 15 segundos A zona Vámonos, vámonos Conduces tú, eh Voy para allá Aquí, eh Más o menos Izquierda, izquierda Van a pillar este buggy del tirón Pues si tal, lo reviento Aquí mismo, eh Aquí, aquí ¿Os veis? No, pero hay que reventar las ruedas de los coches Del coche que tienen delante al menos Supongo que irán por 300, eh Por la izquierda Mira, otro coche en SW ¿He tirado uno? Viene hacia nosotros, creo, un coche Por W Lo vas a ver ahora No sé qué hace Sí, viene por nosotros ¿Vetamos, eh? Sí, sí ¿Qué coño haces, tío? Vale Va por la izquierda Se lleva un par, eh Se nos vuelve ya El otro colega, ¿dónde está? No tengo ni puta idea ¿Qué cojones? He tirado uno ahí que sigue, sigue vivo Mira ¿Dónde? No, no, no Se lo llevo, se lo llevo Se me ha asustado, tío Ha muerto ya este ¿Me disparan? Lo veo Es SW Encima de la montaña 2-10 En el árbol Hay que irse de aquí Hay que irse de aquí Subirse al coche Subirse He tirado uno Vale, bueno Pues nada No, 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 no subimos No subimos ¿Hemos tirado uno? ¿Lo ves en otro? El otro no ¿En el árbol de la derecha, no? Sí, en el mismo sitio No lo veo, tío No lo veo Un poquito más a la derecha Está escondido Si miras un poco a la derecha del árbol Montaña Yo me iba, gente Sí, vámonos Vámonos, vámonos aquí Espera, espera Quilip Tengo la acción Puseamos Hay que ir para adelante, sí Atropellalo En los cojones Aquí un pelín a la izquierda Y paramos Estaba aquí, eh Justo a la derecha nuestra Aquí, aquí, aquí Frena, frena 17 personas con vida aquí Vamos a W A ver si sigue vivo Tira piña, cuidado Uno muerto Aquí Otro muerto Todos muertos Me curo Lo tead, eh Vale No tienen nada tampoco Cuatro grites Este tío, una por cuatro Si queréis Tengo Vale, miento Lo que necesito es munición Fíjatelo Necesito munición Pero ya Pues Yo tengo Vale, tengo aquí un montón Aquí un montón Tienen aquí 40 Ah, yo Ah, bueno De acá tengo 200 Tiro 65 balas de AR aquí, eh Vale, voy yo 10 segundos Para el gas Estamos al lado Botiquines hay No tengo ni uno, tío Eh, yo tengo 5 Tírame 2 Yo tengo 2 2 2, 2, rápido Aquí hay gente Voy por ellos, eh Sí, vámonos de aquí Eh, avanza el gas, eh Avanza Tengo 1 Tengo 1 Mierda, lo he perdido ¿Vola? ¿Qué flash? No, lo acabo de ver, eh Al suelo En la roca En la roca me parece Que hay otro tío, eh Che, la roca Vale ¿Qué roca? En esta de aquí enfrente 150 Sí La blanca de 150 No, no hay nadie, eh No, pues Ha cruzado un tío, eh Ahora una caja Entonces ahí Cuidado la espalda, eh Ahora Joder Piña Está aquí Vaya flash me comió Tira otro Vaya flash me comió Qué crack En toda la boca Hay que pushear, eh A estos Me estoy curando Un segundo Bueno, podemos ir hacia La marca y que venga Vamos a reventar a esta gente, ¿no? Estamos aquí Me hablo de izquierda, Augusto Estos muertos Queda uno Sí, queda uno Ah, no Roll Vale, este lleva un lechuga Este 9-24, tío Voy a hacer la última con el 9-24 Coño, qué susto me ha dado aquí Eso dijo ella A ver, puede estar en el murito Puede estar en mil sitios Vamos a ir cruzando Los tres ¿Dónde estás, buen hombre? Lo tendremos enfrente, supongo, ¿no? En alguna roca o algo Imagina Chao, piña Mister Kili El pirotécnico Lo tengo N Vamos a sartén A sartén Todos Yo no tengo sartén, ¿eh? A puño A puño, a puño Te quedas tú atrás y nosotros morimos Y te encargas tú Vale, me quedo aquí en el árbol Tiene que venir, Kili Tiene el árbol hecho ahí enfrente mío 30-N Vale Yo no estoy viendo, ¿eh? ¿Qué hace? Está al lado, ¿eh? Está al lado Dazlo, dazlo que venga Dazlo que venga Dazlo que venga Está yendo, está yendo Se ha tirado al suelo Una, dos ¿Le meto un tiro y le matáis? A ponela, a ponela, a ponela, a ponela Vale, darle, darle, darle Con una que le deis le matáis Madre mía Me muero Por Dios, pero que malos ojos Kills 9 12 Yo estaba peca Estaba peca Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha